Este proyecto en particular es el estudio de la decoloración o la degradación de colorantes textiles mediante microorganismos que trajimos de la Antártida. La idea del proyecto es encontrar un proceso microbiológico que degrade colorantes que habitualmente las industrias textiles tiran en los cursos de agua y que contaminan dichos cursos. No sé si recuerdan, hace un tiempo el arroyo del gato se puso azul por un colorante que habían tirado una papelera. La idea es evitar eso. En principio, si este proceso funcionara, que son los microorganismos degradan los colorantes que la industria vierte o va a verter a los cursos de agua, la idea es que esos colorantes no lleguen a los cursos de agua, que el colorante se degrade previamente. ¿Cuál es la importancia de este proyecto? Si es que funciona y llegamos a resultados adecuados. Los colorantes, si bien no son tóxicos muy importantes desde el punto de vista de su capacidad de hacer daño como tal, sí generan serios problemas ambientales debido a que el color que le imparten a los cursos de agua evita que la cadena que arranca por la fotosíntesis, la cadena trófica que arranca por la fotosíntesis, se ve totalmente modificada y alterada. La idea es esa, es evitar que los ríos de las zonas urbanas, como es el río Reconquista en la zona de Buenos Aires, el gato en nuestra ciudad, sufran esos cambios de color que alteran toda la cadena trófica del mismo. Acá lo que se observa, ahí es un bioreactor, lo que tenemos en ese aparato, digamos, de laboratorio, es un recipiente en el cual los microorganismos que crecen dentro de ese recipiente y degradan el colorante, entonces se van tomando muestras a tiempos sucesivos y vamos viendo cuál es el tiempo que tarda ese colorante en ser degradado. Eso después permite, si llegamos a resultados que puedan ser transferibles a la comunidad, nos permite diseñar el tamaño que tiene que tener el implemento físico, el reactor, se llama estanque de aireación de la planta de tratamiento, qué tamaño tiene que tener para poder degradar el colorante que esa empresa en particular pueda llegar a verter sobre un curso de agua.